La MUR es Teleuniverso al Día ¿Por qué se atraen los polos opuestos? Es que el otro se llena con lo que le falta Si a usted le falta algo, tiene una característica Que le falta esa característica, usted la busca en el otro Pero ¿qué ocurre? Que luego esa persona se está quejando Por ejemplo, si el hombre le gustaba la fiesta Y ella se enamoró de ese hombre porque le gustaba la fiesta De pronto entonces ella empieza a quejarse Porque es muy fiestero Pero es porque simplemente se llenó los ojos Al principio de la relación De eso que a ella le faltaba Que era la alegría, ser muy sociable Entonces luego se va a quejar Pero solo, señor, ocurre en esa primera etapa del enamoramiento Luego se va a convertir en un tormento para la convivencia Que es lo más importante Siempre digo que la convivencia es más importante Que ese sentirse, ese sentimiento amoroso Tener ese sentimiento amoroso No, la convivencia Porque al fin y al cabo voy a pasarme el día a día con una persona Por mucho que la ame, por mucho que la quiera Pero si no puedo convivir con esa persona Entonces no va a funcionar el proyecto familiar o de pareja El amor no tiene edad, es verdad Pero las personas sí Es decir que, bueno, es cierto Usted puede tal vez enamorarse Convivir con un hombre o con una mujer Que le doble la edad Y ahí está el sentimiento amoroso No hay problema con eso Pero el tiempo va corriendo Porque las personas sí tienen edad Aunque el amor no lo tenga Pero las personas sí Y eso se puede convertir más adelante En un serio problema para superar en la pareja Cuando hay una diferencia de edad Significativa También cuando el amor no entiende de raza Claro, el amor no entiende de raza Pero las personas sí ¿Eh? Esto luce un poco medio como violento Pero así es El amor no entiende de raza Que tú sea esto, que yo sea lo otro No le importa Pero las personas sí Porque comienzan a recibir Una retroalimentación social De lo que la gente les dice Como influyen los familiares Y entonces ya tú comienzas a ver Las cosas un poco distintas El amor no entiende de religión Pero las personas sí Ah no, que tú seas católico O tú seas musulmán No importa No importa Tú seas budista No importa Pero sí importa Porque tarde o temprano Esas diferencias Van a ser tan significativas Que van a dañar Esa convivencia Entonces, claro Para el amor La religión no importa Pero a las personas sí El amor no ve los atributos físicos Pero a las personas sí Lamentablemente Especialmente los hombres Nos enamoramos De la parte física Eso es lo que poderosamente Nos llama la atención Entonces, el amor no ve eso El amor es ciego No ve eso Ok Pero las personas sí Entonces cuando tú tienes Una diferencia muy grande En términos de los atributos físicos Eso puede influir Luego para una decisión Y terminar esa relación El amor no entiende De nivel social Pero las personas sí Pasa igual Ok, yo soy de una clase Digamos, privilegiada Tú no Tú tienes algunos problemas Para sobrevivir Al principio No, nada No pasa nada Yo te cubro Yo te cubro Yo te cubro Y ven conmigo Que no pasa nada Ok Pero luego sí va a pasar Porque esa diferencia De nivel social Entonces comienza A lesionar Esa convivencia Vuelvo a lo mismo Y aunque el amor Se mantenga ahí Lesiona la convivencia Yo siempre tengo que apoyarte Siempre tengo que darte Siempre Las mujeres que yo conozco No hacen eso Pero tú siempre estás pidiendo Pidiendo, pidiendo Ven Entonces sí El nivel social también Y económico Puede hacer una gran diferencia El amor no ve las diferencias En el estilo de vida Pero las personas sí El estilo de vida Tiene que ver Como a mí me gusta vivir la vida A mí me gusta vivir la vida En el campo A ti te gusta la ciudad Hay un problema Para la convivencia después Al principio me llama la atención Porque bueno Eso es lo que no tengo Pero después Cuando me junto contigo Cuando formo familia contigo Se convierte en un verdadero problema Así es que los polos opuestos No, no Se atraen solo al principio Pero se achillaran después Mi recomendación Trate de que las diferencias No sean muy grandes Muy significativas Porque tarde o temprano Se despertará convencida De que usted simplemente No encaja con esa persona Esto es Teleuniverso al Día Usted se queda con nosotros La MUR es Teleuniverso al Día Ya regresamos Después de la pausa Día 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 Gracias.